Y es lo que Dios quiere. Sigamos avanzando. Esto no ha llegado todavía al fin. Cuando llega el fin, sí, pero todavía sigamos avanzando, liberando a la gente. Todo ahí. Es el poder de Jesucristo. Sigamos avanzando. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese mensaje es para usted y para mí, mi hermano. Sigamos avanzando. Estamos sacando, trabajando, canciones, himnos, hermosos. Sigamos avanzando. Welcome to the Christ Libra International Ministry. You will be trained in the spiritual warfare by the power of Jesus Christ. God bless you. Cristo Libra International. Amén. 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 Amén.